Hay una nueva droga y causa estragos en la mente y el cuerpo de las personas, está al alcance de todos, solo es necesario un clic para acceder a ella, su nombre es la pornografía, y los problemas que causan van más allá de lo que podríamos imaginar. En el mundo en el que nos hemos visto inmersos, se ha convertido en un tema tan normal, que no es un tema en el que se habla en la familia. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí con el profe César Cortés, que es profesor de la materia Psicología y Comportamiento, y lo vamos a entrevistar acerca de lo que es la pornografía en el ámbito de la psicología. Díganos profe, ¿cuáles son los principales factores que influyen en el adolescente al ver la pornografía? Mira, los factores que influyen en el adolescente son muy variados, ya que el tema de la pornografía es un tema que físicamente el muchacho no está preparado para afrontar, mucho menos de la manera aberrante como lo presentan en esas cuestiones de video, o incluso revistas, ese tipo de cosas. Por lo tanto, el niño no tener una orientación, y digo niño porque al final de cuentas, aunque sea joven, su mente aún no está preparada, entonces empieza a generar estragos y deforma el concepto del verdadero amor que se debería de manifestar en el ámbito. Entonces, al cambiar esto, pues viene la parte en la que a la mujer se le ve como un objeto, la denigran, lo humillan, muchas cuestiones. El hecho de eyacularle en la cara a la mujer, pues manifiesta esa misma parte de humillarla, ¿verdad? Por lo tanto, cuando va con una mujer, pues lo único que le va a excitar a esta persona, pues va a ser hacer esas cosas. Esas fantasías que uno quiere adquirir, pero que realmente no... En la vida real es imposible que pase lo mismo en la pantalla o en revistas. Así es. La segunda pregunta es, ¿qué tantos problemas conlleva la pornografía, como está hablando ahorita, ahora con la relación íntima? Fíjate que en la cuestión de la pareja se ha dado mucho lo que es, más en el hombre, los trastornos sexuales, lo que es la eyaculación precoz, ¿sí? Esta, ¿por qué? Porque como se ha masturbado tantas veces viendo ese tipo de cosas, lo hace en cuestión de dos o tres minutos. El cuerpo también guarda sus memorias, por lo tanto dice, ah, ya van dos minutos, entonces ya tengo que llamar. Entonces apenas está con la persona, su pareja arrancando y ya termina. Y dice, oye, pues ¿qué pasó? Entonces, no, no sé, es involuntario, yo quiero durar más. Y el problema radica en eso, de que tanto se ha masturbado que ha caído en eso. Otros factores también que afectan o generan en el joven, pues vienen siendo las, la manera de pensar. Su manera de pensar, eso lo va a orillar a tener consecuencias con su pareja de que no es tan cómodo con ella. Decir, oye, pues que, o la comunicación que se pierde por querer hacer ciertas cosas, y es que tú no quieres, es que tú eres la cerrada, es que tú eres esto, tú eres lo otro. Y la mujer dice, oye, pero antes, pues, si esto es lo que se hace, o sea, ¿me explico? Entonces el hombre pues tiende a dejar la relación. A dejar la pareja y estar en la mano. Naomi Wolf en su investigación encontró que existe un patrón de autoocultamiento, que es cuando se hacen cosas de las que ahora no se sienten orgullosas y los mantienen en secreto de sus amigos y familiares, que no solo perjudican las relaciones y los hace sentirse solos, sino que también las hacen más vulnerables a los problemas psicológicos graves. Además, esto carrea problemas de ansiedad, problemas de imagen corporal, bajo autoestima, de relaciones, inseguridad y depresión. ¿Cuál es el problema que lleva a ver esos tipos de adicción con la relación íntima? Ahora, ¿cuáles son los problemas que conlleva con la sociedad? Mira, sabemos que el círculo familiar, pues, es la base de una sociedad. Cuando esa célula de familia se corrompe, pues, corrompe a las demás células. Entonces, si esa persona ya tuvo el antecedente de estar inmerso en la pornografía, por lo tanto, va a ser muy viable, que incluso me ha tocado casos donde el papá le dice, venga, se me dijo, vamos a hacerlo hombre, y van con una sexo servidora. Entonces, ya, usted ya es hombre, que no sé qué. Entonces, despiertan en los niños o los jóvenes mismos, dicen, ¿para qué le haces esto? Y empiezan a ser una cadenita, una bola de nieve, de donde los problemas mentales que se van generando, o los fetichismos, de ahí nacen, el fetichismo, el boyurismo, muchos trastornos de esos nacen de despertar los líbidos en tempranas edades. Lo cual te lleva a que la sociedad se enferme. ¿Qué hace una sociedad enferma? Pues de que ya la sociedad empieza a meter imágenes en las películas, incluso en internet, tú lo ves, en el Facebook, empieza a subir ese tipo de cosas. En el periódico también. En el periódico, los medios impresos. ¿Y eso qué nos lleva? Pues que la sociedad ya enferma de tanta pornografía, pues ya busque más el placer que el bienestar de la pareja. Entonces, ¿por qué es algo egoísta y que yo quiero sentir placer? Entonces, de ahí se derivan un sinfín de cosas. Tenemos de que ya la persona no se sacía con la persona que está, y ya tenemos incluso en internet foros, donde las personas dicen, no, ¿sabes qué? Quiero tener relaciones con alguien. Ah, pues yo también. Entonces, ya me preguntan si es hombre o mujer, ya lo que sea. Lo que sea. ¿Verdad? Entonces, con el fin de que la persona consiga el placer de sí mismo. Exactamente. Que eso es algo que ya es muy, ya es egoísmo. Así es, quedamos en el egoísmo, que se llama. Ya, exactamente. Es todo. Díganme, ¿cuáles son las principales consecuencias que puede tener un joven al ver por lo que me hace? Mira, enteramente esto es psicológico. Sí. Te digo, como mencionamos ahorita, es el egoísmo, que se andan respiando a las personas ahí desnudas, o cambiándose, o bañándose. Sí. Tenemos el fetichismo, que es a través de objetos. Siempre andar buscando algo más allá. El sexo es una cuestión que demanda. Como es tu cuerpo al que le das, demanda más. Entonces, empezaste con revistitas en blanco y negro, y ya no te basta, buscas a colores. Claro. Ya no te basta, vámonos a videos. Ya no basta el triple X, estás a 4X, porque hay una cantidad enorme de material. Sí. Que todo eso va provocando en el joven trastornos sexuales. Que te digo, que antes de eso, hasta disfunciones sexuales, hasta exigirle a su pareja que haga cosas que no quiere. Claro. Entonces, eso le va afectando en el área laboral, en el área educativa, en todas sus áreas. Claro. Hasta incluso con animales, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, llega el punto en donde la mente se trastorna, y empieza a deslizarse, a sentir un placer propio. Eso es. Así es. De hecho. Y ya por último, ¿cree que hay muchas maneras de evitar estos problemas? Claro, pero el detalle es que está en los padres. En los padres. En los padres está la solución. Un niño recurre a la sexualidad, a la pornografía, por varios factores. Primero los amigos. Sí. Oye, que mía. Por pertenecer a un grupo, pues les dejan llevar. Oye, es agradable, masturbarse es agradable. Pero eso te va a llevar a otras cosas que los papás. No hablan con sus hijos y les dicen, mi hijo, es que eso te va a llevar a estos problemas, te va a llevar a estas situaciones. Que no hay necesidad de llegar a esos niveles. Entonces, si los padres tienen una comunicación y una base sólida de valores, en el momento que una familia tenga bases sólidas de valores, entonces toda la sociedad se va a solucionar. El problema es de que a mí ya, a las alturas en las que nos encontramos, se me hace muy, muy difícil que esto tenga solución. La pornografía viene desde tiempos inmemoriales. Entonces, ahorita ya está mucho más fácil de alcanzarla. Sabemos que hay un término como el Deep Web, ¿verdad? Que hay una cuestión tremenda de pornografía en todos los niveles, en unas magnitudes agarrantes, que pues cada vez se enferman más al hombre. Entonces, es cambiar una mentalidad de toda una generación. Y para ello, pues necesitamos los padres, ponernos las pilas con los hijos, y romper de tajo esa cuestión. Entonces, desgraciadamente, tras esto hay un mercado muy grande, económico, poder económico muy grande, que pues exige la libre expresión de mi mercado. Por eso es algo difícil que cambie, pero lo que se puede hacer, se hace. Así es todo por hoy, por estas preguntas, esta entrevista. Muchas gracias, profe. Mi nombre es César Ostos, y el profesor de Psicología y Comportamiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, César Cortés. La pornografía sin duda se ha convertido en un problema de la sociedad, pero como todo problema, tiene un origen, y es la familia. Es por eso que se debe buscar mantener unidas, estar al pendiente de nuestros hijos, de lo que hacen y de lo que no. No es cuestión de desconfianza, sino de tener una mayor comunicación, y hablar con nuestros hijos sobre el tema. No dejes que un aparato electrónico eduque a tus hijos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.